Con toda alegría Con toda alegría Me voy a la fiesta Y los cuatro vientos Se unen en los Andes Characos, Santo y Acompañarán Todas mis plegarias Corazón, Ale, le voy a cantar A la madre tierra Ven a cantar Ven a bailar Voy a suyo Voy a suyo Voy a suyo Voy a suyo Con toda alegría me voy a la fiesta y los cuatro vientos se unen en los Andes Tarazos, Ambo y Acompañarán todas mis plegarias Corazón aleje voy a cantar a la madre tierra Ven a cantar, antes suyo, antes suyo, goya suyo Ven a cantar, antes suyo, antes suyo Ven a bailar, antes suyo, goya suyo Ven a cantar, antes suyo, goya suyo Ven a cantar, antes suyo, goya suyo